Peter Lambrock es un mestizo, hijo de madre india y padre inglés, que busca vengarse de un casaca roja que deshonró a su hermana e hizo que provocara su suicidio. Para descubrir quién fue el culpable, se alista como guía en la policía montada del Canadá. La situación se complica con el estallido de una revuelta india y Peter tendrá que escoger entre uno de los dos bandos. Julio Butch, nacido en Madrid, tiene en su haber tres buenos eurowesters, el hombre que mató a Billy el niño, protagonizado por el alemán Peter Lee Lorenz, los desesperados con el uruguayo George Hilton, el norteamericano Ernest Bornain y el argentino Alberto de Mendoza y la película que comentamos hoy, Mestizo, protagonizada por el argentino de padres españoles Hugo Blanco. Hugo Blanco, alejado de sus habituales roles negativos, interpreta al mestizo Peter Lambrock, un personaje atormentado por el suicidio de su hermana. Entre su variado reparto podemos destacar a Gustavo Rojo, en el papel del ex. Armando Calvo es Lacombe, Luis Prendes como el capitán Dickinson, Alfonso Rojas como el racista Sargento O'Neill, Fernando Sánchez Polac es Luis Riel, y el uruguayo Carlos Casaravilla, muy bien caracterizado como el vendedor ambulante, que simpatiza con el protagonista y conoce a la persona que busca. Las dos actrices que completan el grueso del reparto son una jovencita Nuria Torray, en el papel de una mestiza enamorada de Peter, y la argentina Susana Campos como Helen, la novia del ex, que a su vez también se enamora de Peter. La película, financiada por Luis Méndez y José Frade, es entretenida y cuenta con un guión muy ágil, elaborado a tres manos entre Bautista la Casa, José Luis Martínez Boyá y el mismo director. El director, al igual que hiciera en su día Ramón Torrado con La carga de la policía montada, o Amando de Osorio con Rebeldes en Canadá, nos presenta un western con la policía montada como protagonista, con una puesta en escena más cercana al western clásico. La película, además de contarnos una revuelta histórica, nos expone a través de las vivencias del protagonista otros temas interesantes como son los problemas raciales, la amistad, el amor, la infidelidad, los celos, el espíritu de sacrificio, la lealtad, el sentido del honor, el deseo de venganza y el perdón. Para vengar a mi hermana. Podremos disfrutar de muchas excelentes escenas de acción, de las que sobresalen la del ataque al fuerte y la del enfrentamiento final, con una gran cantidad de figurantes, siendo el ejército español quien prestó su ayuda para la realización de estas escenas, bien coordinadas y rodadas. También sobresale el diseño de los títulos de crédito, con una amplia y preciosa tipografía en tono rojo, suponemos que haciendo referencia al color de las casacas. El film cuenta con una sencilla banda sonora compuesta por Antonio Pérez Olea. La película se rodó en localizaciones montañosas de Navas del Marqués en Ávila, en el fuerte construido en Algete para la carga de la policía montada, diseñado por los decoradores Lega y Michelena, en el paisaje rocoso de La Pedriza, en Mancarares el Real, en el rancho Cubero-Alicia de Colmenar Viejo y en la aldea del Fresno.